Hoy me siento sumamente contento porque tenemos una gran amiga en el set, en el día de hoy, Vladimir, estamos contiandola. Tenemos una gran amiga en el set en el día de hoy, así que hoy en la entrevista central del programa tenemos a la licenciada Lory B. Jaime, que es experta en inmigración, así que le damos la más calurosa bienvenida en esta mañana. Licenciada, buenos días. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias a Dios. Hola, ¿cómo estás, querida? Muy bien, gracias. Como debe de ser. Te ves muy sobria sin maquillaje. Viniste sin maquillaje hoy. Así es. ¿Por qué viniste sin maquillaje hoy? Total. Yo veo que literalmente todo es lo mismo, o sea, ¿para qué? Tanto maquillaje. Y las mascarillas, ¿eh? Exactamente. Mira, hablábamos Lory Bell fuera del aire. Este nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha querido comenzar su gestión gubernamental haciendo cosas totalmente diferentes, iniciativas totalmente diferentes a las que implementó su antecesor el presidente Donald Trump, y más en lo que tiene que ver con el ámbito migratorio. El presidente ha dicho que va a hacer cambios profundos en la legislación estadounidense en lo que tiene que ver con la migración. Y se habla de unas órdenes que él ha dispuesto que facilitan la migración para Estados Unidos para muchas personas que tienen dificultades en estos momentos. Se habla de una orden que quiero que nos informes, que nos orientes en tal sentido, porque es muy importante para aquellas personas que están en proceso de viajes, la orden 114, la orden 114 específicamente. ¿Qué es esa orden? ¿De qué trata? ¿Por qué hay tanto entusiasmo en mucha gente que está contenta? ¿En qué beneficia a los que están en proceso de viajes esa orden? Bueno, la proclamación de la orden 114 fue una orden ejecutiva, la cual ha sido negada varias veces por diferentes jueces en Estados Unidos. Sabes que aunque el presidente toma una decisión, pero tarde o temprano tienen que aprobarla. La han apelado, la han vuelto a negar. Finalmente anoche hubo lo que se llama una aprobación, una aceptación de esa orden 114. Esa orden significa que esos casos IR1, CR1, las personas que están en viajes, en proceso de peticiones saben lo que son esos códigos o esas categorías, lo que son hijos de ciudadanos americanos, hermanos de ciudadanos, hijos de residentes ya mayores de edad, hijos de ciudadanos mayores de edad ya casados. Todas esas peticiones que ya van a tener ahora en marzo un año literalmente paralizadas a causa de la pandemia y a causa del stock que hizo Donald Trump en diciembre del año 2019, gracias a Dios ya van a poder partir de final de marzo en adelante. ¿Qué significa esto? Que esas personas que ya tienen tanto tiempo esperanzadas a que van a poder viajar, en que van a poder unirse con sus familias en Estados Unidos, ya finalmente van a poder reabrir las embajadas. Cuando ya las reabran, todo va a volver a la normalidad. O sea, los casos van a fluir de manera normal y se le va a dar prioridad a esos casos para que puedan entrar a Estados Unidos. Claro, porque hay muchos. Hay más de 100 mil casos paralizados solamente en República Dominicana. ¿100 mil casos paralizados? Más de 100 mil. Entonces, si te pones a pensar, hay muchas familias estancadas actualmente. Ya entonces trabajarían los casos anteriores y luego entonces irían trabajando las nuevas peticiones que ya están cursando. Se habló también, aparte de esa orden, hay otras órdenes ejecutivas que también... Actualmente hay una de la deportación. Muchos casos de personas que han sido deportados, dependiendo en el tiempo que Donald Trump se introdujo ya como presidente, como hubieron tantas personas deportadas de manera ilegal o sin ni siquiera haber visto sus antecedentes penales, sin tomar ciertos detalles en consideración, muchas personas van a poder hacer lo que se llama una apelación de sus casos. Y luego entonces van a proceder con ya sea darle un perdón, ya sea darle una reentrada a Estados Unidos. Porque recuerda que tarde o temprano, cada quien, indispensablemente de tus antecedentes o de quién seas o qué hayas hecho, tarde o temprano tú tienes un derecho a pelear algo. Tiene que ser difícil, como varios casos que he tenido donde simplemente te agarraron, te deportan y pasó. O sea, no tienes derecho en tú defenderte. Así, ¿no? Entonces eso es algo ilegal, eso es inhumano, como es considerado. E incluso hace como dos horas antes de venir para acá, estaba leyendo un poco más respecto a eso. Y aún hay personas que se oponen. Pero en realidad, como se está viendo todo con Joe Biden, con el nuevo presidente, se sabe que sí vamos a llegar finalmente a algo positivo en ese sentido. O sea, no todo el deportado es malo, no todo el deportado... El objeto es darle facilidades a aquellas personas que han sido deportadas que puedan volver dependiendo del tipo de infracción que hayan cometido allá. O sea, hay mucha gente que está varada aquí por casos menores que no puede... que incluso ha gastado un dineral solicitando un perdón y se lo han negado. Exactamente. E incluso, hablando ahora del perdón, muchas personas están erróneas y simplemente aplican un perdón sin tener un documento donde inmigración les requiera que deben pedir el perdón. Al menos que un cónsul le indique a usted que tiene que pedir un perdón, aunque usted sabe que falló y que fue deportado o cualquier tema en esa índole, usted puede pedir el perdón siempre y cuando el cónsul se lo indique. He tenido personas que van a mi oficina simplemente diciendo, pedí un perdón y me lo negaron. ¿Por qué te lo negaron? Ah, porque ellos no se lo pidieron. Entonces, tienen que ir con un documento, enviar los documentos del perdón con un documento donde indica por favor aplicar al waiver 212. O sea, tiene que obligatoriamente aplicar con eso a mano. De lo contrario, ¿por qué tú estás pidiendo el perdón? Porque hay veces que ellos simplemente toman la decisión en el momento sin tener que necesitar un perdón, ya sea porque duraste ilegalmente menos de 365 días, ya sea porque entraste a Puerto Rico ilegalmente y duraste menos de 24 horas. O sea, hay diferentes categorías donde ellos a discreción consular toman la decisión. Entonces, no siempre hay que pedir un perdón. Yo he tenido casos grandes de droga, yo he tenido casos de armas de fuego, ¿entiendes? Donde depende el nivel, la categoría, depende dónde estaba esa arma de fuego, cómo te la encontraron. Estaba en un lugar que tú estabas, aunque tú pudiste demostrar que no era tuya. ¿Entiendes? Todos tipos de detalles hay que buscarlo. No es simplemente aplicar un perdón y ya. Si un ejemplo, una persona actualmente también hablando de nuevas noticias, empezando marzo primero, si usted quiere aplicar la ciudadanía americana, que incluso a través de la distancia yo les asisto con todo eso, estaban trabajando con lo que se llama el libro y los estudios de cívica historia del 2020. Ahora hicieron lo que se llama un retracto y están trabajando, van a examinar a las personas con los libros o con los estudios del año 2008. Oye, se están yendo 12 años atrás, porque han notado que muchas personas se están aplicando actualmente, se están quemando en la ciudadanía, no les ha sido fácil o flexible para ellos poder hacerse ciudadanos. Entonces, por ese motivo, actualmente la ciudadanía va a volver a lo que era en el 2008. ¿Qué era cuando hablamos de que la ciudadanía va a volver a hacer lo que era en el 2008? ¿Qué era en el 2008? ¿Qué es ahora? El procedimiento en el 2008 era uno. El procedimiento actual es otro. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Actualmente están poniendo a las personas a estudiar hasta por vía de un diccionario con palabras y dándole el significado. Palabras que... Oye, yo tengo tres carreras en Estados Unidos y ni yo me he dado... ¡Wow! ¿Y qué significa eso? O sea, palabras súper extrañas que tienen que ver con tribus, tienen que ver con aquellos países cuando había la guerra mundial. ¿Qué incumbe? O sea, ¿qué ganan las personas con eso? Estaban actualmente teniendo 125 preguntas para ser estudiadas, donde las personas le daban 10 preguntas, de esas 10 tenía que pasar 8. En el 2008, simplemente era historia cívica de los Estados Unidos, 100 preguntas. De esas 100 preguntas, tienen que contestar 6 adecuadas, 6 correctas, 6 de 10. O sea, van más flexibles. Para una persona que tenga en Estados Unidos 5 años, un ejemplo con residencia, trabajando con mínimo inglés, créeme, se le dificulta bastante el aprender un inglés, principalmente una historia cívica de Estados Unidos. Quiero decir, entonces, con esta reforma podríamos decir que Estados Unidos lo van a sobrepoblar de latinos, porque se le está dando toda la facilidad a todo el mundo de que pueda ir, de que pueda entrar. Mucha flexibilidad. Demasiada flexibilidad. Pero recuerda que también ellos trabajan por lo que se llama el censo, y muchas personas en Estados Unidos han fallecido, lo cual ellos no pueden sobrepoblarlo, tarde o temprano. No, solo ponerlo en el sentido, no por el lugar, sino porque miles, millones de personas yendo a Estados Unidos, de una u otra forma, le quitan espacio a los nativos. A los de allá. Sí, es muy cierto. Eso es un punto. Ya lo que Trump, el presidente Trump, más enfatizaba, una América grande, pero para nosotros. Siempre decía que por qué darle trabajo a los que llegan nuevos, si los de allá hay muchos desempleados. Exactamente. Entonces, en ese punto, ¿quiere decir que es más fácil ahora en esta gestión solicitar una visa? ¿La gente puede buscarte y es más fácil el proceso? ¿Cuándo? ¿Más posibilidades? ¿Van a exigir menos condiciones? No, las condiciones van a ser las mismas. Pero cuando finalmente reabran la embajada de Santo Domingo, se sabe que, y tiene lógica, que van a dar más visas, que van a dar muchas visas, porque recuerda que hay personas allí que están estancadas simplemente esperando que reabran. Ojo con eso también. Hay personas que pagaron su visado, el derecho a visa, los 160 dólares o equivalente a pesos, hace un año atrás. Ellos hicieron una extensión para esa cuota de 160 dólares. O sea, usted no tiene que volver a pagar. Muchas personas están engañando a los clientes, diciéndoles, sí, tiene que pagar nuevamente, no tiene que pagar nuevamente. Investigue primero antes de, porque ya eso sería considerado una estafa. Cuando vuelvan a abrir esa sección consular de visados, hasta ahora el pensar es que sí van a otorgar muchas visas. Actualmente la embajada sí está abriendo, pero solamente para… ¿Y cuáles procedimientos entonces se están llevando? Para ciertas secciones. Renovación de visa. Siempre y cuando sea en su misma categoría. Ejemplo, tienes visa de paseo, vas a reaplicar la misma, no te van a entrevistar, simplemente vas a Galería 360, te toman las huellas digitales, fotos digitales, y luego entonces proceden a enviarte un correo electrónico informándote… ¿Eso está haciendo actualmente? Sí, 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 hace cuatro meses atrás. Para renovar no hay problema. Para renovar. ¿Y cuál es otro proceso? O sea, te iba a explicar algo de la visa. Exacto. ¿Cuáles son los procedimientos que se están haciendo ahora? También si un ejemplo papi o mami o ambos tienen visa y tienen uno, dos, tres, cinco niños menores de 13 años, se puede aplicar un visado para esos niños menores actualmente, sin entrevista consular, al menos que ellos duden de la relación o duden algo y quieran requerir una entrevista. ¿Cuál es el rango de edad, licenciado? O sea, para tú llevar el hijo tuyo, o sea, ¿hay una edad tope? ¿Cuál es? 21 años de edad. ¿21 años de edad? ¿Tú puedes llevar el pasaporte solamente? No, tiene que llevarlo porque esa persona recuerda que tarde o temprano tiene que tomarse fotos y huellas digitales después de los 14 años de edad. Pero he tenido familias, un ejemplo, donde el hijo de 21 años de edad está en la universidad, todavía vive con papi y mami. Mami y papi llevan a los niños de 5 y 7 años y hemos incluido, obvio, a ese otro hijo ya mayor de edad. Pero en realidad, para ese motivo, 21 años de edad. ¿Pero no lo entrevistan? ¿Solamente el pasaporte? Sí tiene que asistir a la entrevista. Tiene que asistir, pero no... Pero no una entrevista formal al hijo, sino más a los padres. ¿La apertura de la embajada? ¿No hay una fecha todavía definida para reabrir la embajada? Aún no. Hasta ahora, supuestamente de abril primero en adelante. Pero todavía no tienen una fecha exacta. Y reitero, sí están trabajando. Esa es la esperanza. Ya teníamos, como te dije, un año paralizados. Todo cerrado por completo. Están trabajando con casos excepcionales. Casos, un ejemplo, conflictivos, donde hay alguien enfermo, tiene que viajar a Estados Unidos, es residente. Casos donde se le pierde su tarjeta de residencia y tiene que viajar. Casos de ciudadanos americanos. Ejemplo, yo tuve un bebé aquí. Soy americana nacida allá. Tengo que hacer lo que se llama una transición o lo que se llama sacarle la nacionalidad americana a mi bebé. Ya yo tengo citas para el mes que viene con mi bebé yendo simplemente a la embajada con el niño y todos los documentos. Todo eso ha sido depositado vía internet. Luego que lo aprobaron, entonces debo presentarme. Pero es algo mínimo. Y por último, sí están trabajando con lo que se llama visa de novios. O sea, las entrevistas y visa de inmigrante para residentes. Donde un ejemplo, tenía un chico que se iba a pasar de edad. Iba a pasar de los 21 años de edad. Su madrastra ciudadana lo estaba pidiendo. Y esa petición, esa entrevista fue hace dos semanas atrás y ya el chico está hasta en Estados Unidos. O sea, que sí están reabriendo poco a poco. Ya esos otros casos que están en espera. Muchas personas, por ejemplo, su caso ya fue aprobado en Estados Unidos, pero aún no le han pedido preaviso. Usted aún no ha pasado por ese proceso. Todo es al paso con esas personas de inmigración. Usted tiene que pasar por un proceso migratorio en Estados Unidos y luego entonces que aprueban la FIDAVI, el preaviso que ya usted ha pagado. Entonces, luego simplemente esperar la cita. Siempre mantenerse actualizando el sistema. Un correo electrónico. No hay que llamar todos los días a la embajada. No hay que llamar todos los días a inmigración. Simplemente con usted introducirse en la computadora o un profesional en el área. Con eso basta y sobra para usted poder, obvio, en el momento actualizarse y actualizar el sistema. Porque hay muchas personas desesperadas actualmente. ¿Qué otros procesos están llevando a cabo entonces? La reapertura de pavo latina que se está haciendo. Como te dije, lo de renovación de visas, lo de las visas de los menores de 13 años, casos conflictivos o casos de emergencias, residencias de parte de quien pide siendo ciudadano a esposos o esposas e hijos menores de 21 años de edad. Yo tengo un amigo que le están llegando papeles. Le están llegando papeles. O sea, todavía esa parte no... O sea, una persona es residente, su madre es residente y lo está pidiendo. Le están pidiendo a sus hijos y le están llegando papeles. Esa persona ya... O sea, ¿cuándo serán reabiertas esas funciones? Tú sabes que al tener un año paralizados, esas personas trabajan por orden. Van a empezar a trabajar los casos de anterior primero y luego los más recientes. Pero como yo le digo a las personas, pague los 120 dólares de la FIDABI, pague los 325 dólares del preaviso y luego entonces continúe con llenar todo tipo de comunicación. Bueno, tenemos una intervención telefónica. Buenos días. Buenos días, Chiqui. ¿Cómo da? Adelante. Yo quiero saber el teléfono de la salvaguarda. ¿Cómo? El número de teléfono para consulta. Sí. El número de teléfono es el 809-587-8710. 809-587-8710. A su orden. También pueden visitar la dirección de la oficina. Bueno, y cualquier persona que quiera hacer una pregunta, que quiera preguntar sobre su caso, la licenciada Olivera Jaime está dispuesta a responder cualquier interrogante, cualquier pregunta sobre migración que usted quiera hacer. Así que puede llamarnos a los teléfonos que están en pantalla o enviarnos textos de WhatsApp. Amigas y amigos, una de las preguntas más frecuentes que hacen, que se hacen las personas cuando son rechazadas, algunas, es que reúno condiciones. Tengo casa, tengo vehículo, tengo solidez económica y por qué me rechazaron si yo reúno las condiciones. Hay mucha gente que se hace esa pregunta y que incluso después que la rechazan duran hasta años. Hay otras que se han radicalizado y que no han vuelto al consulado. Más nunca. Lamentablemente el caso, ellos no dan un motivo, una razón por la cual se les fue negada. Lamentablemente el caso, pero... Y es inapelable la decisión. Exacto. Hay veces que simplemente por un error... Mira, yo tengo un caso recientemente donde la pareja de esposos, incluso de aquí de Tenares, han aplicado tres veces. Sucede lo siguiente. En el formulario hay una sección donde te pregunta dónde vive tu madre, dónde vive tu padre. La madre de ese señor, o sea, del señor de la pareja, entró a Estados Unidos hace tres años con visa y se quedó. Ay, mamá. Siempre quienes le llenaban los formularios decían que la madre vive aquí. Sabemos que no es así. Si uno lo descubre, imagínate esas personas. Porque desde que ven tu nombre, buscan en el sistema y ven tu historial, ven quién eres tú. ¿Cuál es mi opción? ¿Cuál ha sido tu manejo allá? ¿Cuántas veces has entrado en el tiempo que te has quedado? Exacto. ¿Qué es lo que ellos más miran? Y siempre le preguntan lo mismo respecto a esa señora. ¿Y su madre o a quién? Un día. Ok. Regresa en otra ocasión. Tú estás mintiendo para obtener un beneficio migratorio. Ellos no son tontos. Ellos saben lo que está pasando. Para renovar. Bueno, tenemos una intervención telefónica. Sí, tenemos una intervención. Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos y desde dónde? María Hidalgo, de aquí de Tenares. Ok. La pregunta. Mi hermano, yo tengo una hermana que es ciudadana. Y tiene 14 años. Bueno, se le acaban los minutos. ¿14 años qué? Vamos a llamarla de nuevo. Tienes 14 años. Tienes 14 años. Tienes 14 años. Tienes 14 años. Ok. Regresa en. Pero mientras tanto, mientras tanto, la gente puede seguir llamando. Me pueden llamar a los contactos en pantalla. Al momento de tú solicitar la renovación de la visa, ¿qué documentación tienes que tener para renovar? Que es otra pregunta interesante que la gente mucho se hace en estos momentos. Claro. Por ahora, por ahora, el pasaporte. Solo el pasaporte. Que esté obvio actualizado. Que no esté vencido. Y el... Y obvio entonces el formulario. Solamente eso. Solamente. Llenar el formulario adecuadamente. Tener todo a mano. Se va a hacer una cita para las huellas y fotos digitales en Galeria 360. Y luego entonces, si ellos determinan que tienen que entrevistarte, entonces ahí sí debemos preparar un expediente con todo tipo de documentación. Mientras tanto solamente el pasaporte y el formulario. Solamente. ¿Qué pasa? Me gusta que estén sobre preparados. Porque un ejemplo, si dicen, asista tal día a la entrevista. O busque una cita vía internet. Obvio el cliente lo que quiere es salir de eso. Y hay personas que trabajan y tienen un horario que cumplir. Entonces usualmente me gusta sobre prepararlos para que vayan buscando ciertos documentos en dado caso que quieran entrevistarlos. Tenemos una llamada, licenciada. Buenos días. Sí, buenos días. Ah, ok. Adelante con una pregunta. Yo tengo una hermana que es ciudadana. Yo hace 14 años que pedí a mi hermana. Y hace un año que pagan el dinero. Entonces yo quiero saber. Esa es categoría de viaje. ¿Cómo está? Si tiene que trabajar, ¿cuánto tiempo? Si están trabajando en eso. Sí, muchas gracias. Esa es la pregunta. Muchas gracias por su pregunta, dama. En realidad, como dije anteriormente, sí van a empezar a trabajar con esa categoría, que esa es una de las categorías que está en la proclamación que fue aprobada, la 114, donde en realidad sí van a empezar a trabajar con esos casos. Ponte a pensar. Usualmente son de 11 a 13 años un hermano ciudadano pidiendo a un hermano futuro residente. Esa señora tiene ya 14 años esperando. 14 años esperando. Ya tú sabes, lo bueno es que es con todo y familia. Sí. Siempre y cuando, por ejemplo, uno de los hijos no se case. Que ese es otro error. Hay algunos que se casan y se desesperan. ¿Se puede divorciar antes? No. Ya tú incumpliste. Ya tú incumpliste. Tú te puedes divorciar solamente si allí no salió en la Junta Central. Si no hay ningún tipo de reto. Pero eso sale cuando te casas. Y eso sale. Eso es elemental y letal. Recuerda que eso es legalizado y eso sale. Entonces tú vas con esa mentalidad que hace 10 años atrás, tú te casabas, te divorciabas y nada se notaba en el sistema. Y cuando llegas allí simplemente dicen, sorry. Porque hay muchas personas que hacen eso. O sea, están casados, comienzan un proceso de que le están pidiendo un familiar y se divorcian por... Pero mi pregunta es, ¿cuál es la necesidad? Quédese en unión libre y luego usted viaja. Puede ser hasta el otro día que usted le da entrada con ese mismo pasaporte visado. Tiene un año de validez en lo que su residencia le llega. Usted puede venir y casarse al otro día con otra persona. Y regresa a Estados Unidos, empieza a trabajar y punto. ¿Entiendes? O sea, ¿cuál es la necesidad? Y muchas personas se me desesperan. Entonces, en dado caso, si ya incumplió, lamentablemente el caso, simplemente le dicen en la entrevista. Ya que está divorciada, a esa persona que lo pida de nuevo. Ya tú sabes, empezar nuevamente. Un nuevo proceso. Mira, Irán Tejada, ya para terminar, hice una pregunta. Si a una persona le llega una carta de WEI, ¿van a usar las huellas que están en el sistema para seguir la petición de ciudadanía? ¿Cómo, qué tiempo tardaría para la cita del examen? Del waiver. O sea, no sé si... Él está hablando del waiver. Él puso WEI. WEI. W-A-I-T. W-U-E. Bueno, sí, está hablando de examens. Obviamente, estamos hablando de ciudadanía. Usualmente, en Estados Unidos están trabajando actualmente para los exámenes de ciudadanía, dependiendo el estado donde usted calificó para ser entrevistado. Están algo atrasados. Seis meses, ocho meses de atraso. Sí es bueno que se vaya sobrepreparando y, como dije anteriormente, que se prepare con lo que se llama la edición del 2008. Sí, para la ciudadanía. Exacto. La edición del 2008. Si él quiere, le podemos mandar el link para que se prepare, se sobreprepare con ese examen viejo. Hay muchos links, incluso el de UCI, el de inmigración. Tú te introduces, tú buscas la aplicación, y simplemente hasta en tu trabajo puedes escuchar todo para irte preparando. Ahí está la respuesta, Irán Tejada, desde Nueva York. Mira, Henry Beato dice buenos días. Un saludo muy especial para la licenciada Lori Beato. De Salcedo, nuestro amigo. Sí. Como debe de ser. Muchas gracias. En la materia de inmigración. Nos fuimos ahí, socios. Vamos a traer a Gianni Bianca de nuevo para acá. Ah, no, espérate. Tenemos como seis años hablando de eso. Ahora, con esa facilidad. Claro. Con esa facilidad. De lo de las deportaciones. De las personas que han sido deportadas, que quiere dar el presidente Biden, muchas personas podrán reiniciar sus procesos. Hay luz, como dicen, hay esperanzas. Hay luz, hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Ahí está la esperanza de Gianni Bianca. Todo es posible. Mira, a mi gente de Salcedo se les agradece. Oye, tengo más clientes de Salcedo que de Tenares. Te lo juro. Muchas personas, muchas personas, gracias a Dios, apoyando a uno. Vienen a donde mí, simplemente para ciertas preguntas. A veces en la calle. ¿En qué va mi caso? Dime, yo no ando con la computadora encima, pero en realidad uno siempre trata de darles lo mejor, como profesional se refiere, y a la vez tratar de darles el apoyo. Porque no es fácil. Es bueno aprovechar que ya tenemos, Oribel, porque ahora con la llegada de un presidente demócrata a Estados Unidos, a la primera magistratura del Estado, se le abren las esperanzas a mucha gente. Porque naturalmente hay más facilidades para poder conseguir un visado. Pero aún así las condiciones siguen siendo las mismas, aunque sean más receptivos en la embajada. Para solicitar una visa, ¿qué tenemos que tener para solicitarla, para buscarla? Es bueno que la gente sepa qué tiene que tener, cuáles son las condiciones, para que la gente se prepare partiendo de esas condiciones. Como les informo actualmente, vaya sacando su pasaporte, que es lo primero, lo primordial, y vaya preparándose en todo sentido de la palabra, tanto con documentos como monetariamente. ¿Documentos como cuáles? ¿Cuáles documentos? Tener algún tipo de documentación referente a lo que se llama un patrimonio familiar o la casa donde usted vive, no importa si es grande, pequeña, lujosa, no lujosa. Ellos simplemente quieren saber la estabilidad que usted tiene en cuanto a vivienda se refiere. Cuenta bancaria. Usted no tiene que tener una cuenta bancaria con millones. Simplemente poder demostrar que cuando usted, a la hora de viajar, usted va a poder tener dos, tres mil dólares para poder viajar y gastar en los Estados Unidos. es su mayor interés, obviamente. Tener lo que se llama lazos familiares, o sea, alguien, algo que los una a República Dominicana, demostrar que usted no se va a quedar en Estados Unidos. Tampoco poner hijos falsos como hay muchas personas que ponen porque existe un acta de nacimiento legalizada, sino siempre tratar de proveer mientras más evidencia posible mejor. Ya sea que tenga un motor, un carro, o sea, demostrables, documentaciones demostrables. Y por último, y más importante, la preparación. Si usted llega allí y no está preparado, lamentablemente el caso, usted no va a saber lo que está hablando. Quien le llenó los documentos, no es simplemente llenarlos, pero que se siente con usted que le dé un repaso informándole lo que está puesto en el formulario, que le otorga una copia de este formulario si es posible. Si no quiere darle una copia, que incluso hasta le anote todo lo que está ahí, o le dé la prueba de que tal día voy a viajar, donde quién voy a viajar, qué tiempo pienso durar, a qué voy, con quién pienso viajar, quién va a costear mi viaje. En dado caso que haya aplicado un visado anteriormente, ha aplicado anteriormente, ha sido deportado, o sea, está en una petición actualmente. O sea, todos esos detalles, al igual que su trabajo. Uno de los errores número uno es, si estás en unión libre con una persona, y ambos en la casa trabajan, la persona A es profesor, persona B es camarógrafo, se van a poner los ingresos de ambas personas, porque en Estados Unidos así es, entre pareja todo es mitad y mitad. Entonces, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Muchas personas lo individualizan. Entonces, yo no puedo poner que usted gana 20 mil pesos mensuales, si usted está casado con alguien que obtiene 35, 40 mil pesos mensuales. Entonces, es una unión de esos ingresos. Entonces, muchas veces cuando los formularios están mal llenos, eso también hace una gran diferencia a la hora de ellos determinar si lo van a avisar o no. Y por último, no siempre hay visas disponibles. Eso es literalmente como si fuese una lotería, donde ellos escogen al mejor postor y simplemente toman la decisión de si sí o no, basado en lo que el cónsul determina en el momento. Ya finalmente, cuando hacen la investigación más a fondo, que han pasado casos así, entonces, si tienen que negarlo, hasta después que le dicen que sí, cuando en el momento de recoger su pasaporte visado, lamentablemente el caso, han habido casos donde han investigado y han visto que las cosas son ilegales o que simplemente son documentos falsos y les han negado la visa. Pero en realidad, como les reitero, aparte de la documentación, muchas personas llegan allí con todo y no le piden nada, pero ya eso está en el sistema. Todo eso es de manera electrónica. Ah, pero no me pidieron nada, me negaron el caso. No me pidieron preguntas para confirmar. Para verificar la información. Para corroborar con todo. Si le hablaste mentira, es mucho peor. Claro que sí. Porque ya tú estás fichado allí. Conozco amigos que han hecho procesos y vuelven otra vez y dicen que no habían ido a buscar la visa y ellos te dicen, pues tú intentaste tal día. Entonces se te olvidó. Entonces eso es peor aún. O sea, que mentirle es mucho peor. Ellos prefieren la verdad. Ellos prefieren la verdad. Claro. Y contestar también lo que ellos te preguntan, no cederte a las preguntas. Un señor de Cotuí, el señor tenía 13 años sin ver a su hija, que entró de manera ilegal. La hija aún no tiene documentos legales ni nada por el estilo. Y había aplicado seis veces anteriormente. Nunca le otorgaban la visa. Porque siempre decía que la hija no vivía allá, sino aquí. Bueno, sucede que lo aconsejé. Gracias a Dios le dieron su visa. Diciendo la verdad. ¿A qué? Va a visitar a mi hija que hace 13 años que no veo. Esos son errores de la hija, no de él. Bueno, tenemos una intervención telefónica ya antes de irnos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Adelante. Mi amor, una pregunta para la licenciada. Sí. Mi tío es F2A. Y lo está pidiendo su esposa. Le mandaron un request forever. Entonces, ellos son dos personas ya mayores. No tienen hijos, son incomuns. Pero tienen 14 años juntos. No se tiraban fotos. No tienen cuenta de banco en común. Tienen poco ofrecio porque ella es la que está en Estados Unidos y él trabaja aquí. Y él le dijo que no le mandara mucho dinero porque como él trabajaba y ella lo que tenía era poca hora, por eso tienen poca evidencia que se puede hacer en ese caso. Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta. Sí supiera que ese es un tema muy, muy bueno porque muchas personas andan confusas. Con una situación así donde no hay como demostrar. O sea, las personas creen que no hay como demostrar que sí existe una relación verdadera. El request for evidence que usted me dice que le pidieron. Lo primero es que tiene una fecha. Deben mandar esa información, esa evidencia antes de esa fecha. Porque de lo contrario, esas personas son muy estrictas y obvio pueden negarle el caso por eso. Cuando piden request for evidence, no es solamente fotos, recibos. Si nada de eso existe, se puede mandar la copia de la cédula de dos personas que no sean familia, que puedan demostrar ante lo que se llama una afidávit o una documentación de declaración jurada, documentando e informándoles que sí existe una relación con esa pareja, que han pasado tiempo con ellos. En fin, eso es lo primero. Segundo, hay otros tipos de evidencias. Me imagino que en algún momento de esa relación la señora ha viajado a República Dominicana. Los sellos del pasaporte, los boletos aéreos. No hay fotos, pero sí hay otras maneras de cómo demostrarlo. Si han ido a restaurantes, si han ido a hoteles, si han ido a resorts, si han ido hasta incluso a cabañas. Reitero, el objetivo es buscar mientras más evidencia, mejor. Si van a la iglesia juntos, si han ido al cine juntos anteriormente. Algún tipo de entretenimiento tendrán esas personas. Si un ejemplo en la casa donde viven aquí, cuando la señora viene, el cable está a nombre de la señora y la electricidad a nombre del señor, esa es otra evidencia. Las cédulas de ellos. Si las cédulas dicen la misma dirección, también. Un contrato de alquiler de la casa donde viven. O si compraron esa casa en común. Si cuando la señora viene, rentan vehículos. Créame que hay muchas evidencias que si no las tienen a mano, también se pueden buscar siempre y cuando sea de manera legal. ¿Rentó un vehículo cuando la dama vino? Se busca a esa persona que le rentó, se hace un contrato, se traduce al inglés, lo notarizo y obviamente se envía todo ese tipo de evidencia a Estados Unidos. Hasta ahora, gracias a Dios, basado en mi experiencia, cuando mandamos todo tipo de evidencia, no nos niegan los casos. Por eso les digo, les sugiero, cuando alguien haga su petición, no simplemente llena un formulario y pasó. Llena el formulario, asegúrese de que ese profesional envíe todo tipo de evidencias para evitarnos este atraso con este tipo de casos, donde en inmigración, al no tener todo tipo de información, les va a sugerir más información y ahí el caso obviamente se extiende. Entonces, ¿por qué no? Mejor hacer un buen trabajo desde el primer momento, enviar todo junto y nos evitamos caos tanto el cliente como el profesional. Bueno, vamos a dar las gracias ya a la licenciada Oliver Hyde por haber estado con nosotros. Claro que sí. Muy buenas explicaciones. Y esperamos que vuelva pronto. Sí, sí, sí. A medida que vayan las cosas cambiando, me comunico con los muchachos y Dios mediante volveré. Cuando deseen estaré aquí para ustedes. Muchas gracias. Este programa es tuyo, ¿no? Gracias. Gracias, José. Gracias.